Estoy viendo el comparativo, imagínense, Tacumbú, una cárcel de máxima seguridad, tiene menos presupuesto para seguridad que IBS. IBS no tiene medicamentos, no tiene camas, no tiene terapias. Ahora, quiero hacer una aclaración porque tenemos que ser justos. O sea, yo no le estoy indigando exclusivamente a este gobierno. Estamos hablando de un proceso de 10 años, un presupuesto que venía bien escondidito ahí, guardadito, calladito. Y es el negocio de este grupo, este grupo que se embolsó 800 mil millones. ¿Qué grupo? ¿El grupo de Chambú? No, el grupo de Chamorro, Dionisio. ¿Quién ha enviado por los legisladores? Claro, Dionisio, In Company, y bueno, Blas Llano, su jefe, su patrón.